Dicho lo cual, entonces los que hemos escogido para esta terna son María Mercedes Maldonado, Secretaria del Ávila Guillermo Alfonso Jaramillo, Ex Secretario de Salud y de Gobierno quien tenía un compromiso en la ciudad de Bucaramanga y tuvo que viajar y no se encuentra con nosotros y el senador electo por Bogotá, pues por Bogotá no, el senador electo por todo el país, por Pasto y por los cuyes, Antonio Navarro Uol Es una terna de lujo, Antonio Navarro Uol como todos sabemos, ex alcalde, ex gobernador, ex ministro, ex constituyente excelente Entonces Ex marido Bueno, no, María Mercedes Secretaria del Hábitat, pues qué, férrea defensora de Colombia Humana Nosotros buscábamos de Bogotá Humana Bueno, y de Colombia Humana, vamos por Colombia, qué caray De Bogotá Humana María Mercedes Pues es una persona de la entraña de Progresistas, de la entraña de Gustavo Petro Estos nombres fueron comentados con, consultados también con Gustavo Petro y con otros dirigentes de Progresistas porque esto no es una cosa de nosotros tres Tampoco no podíamos encerrarnos en una cápsula a los tres a ver qué se nos ocurría Sino que es una, que tiene también todo el apoyo, 100% de la Alianza Verde Como quiera que tenemos aquí a Angélica Lozano Representante a la Cámara por la Alianza Verde Proveniente de Progresistas Antonio, que es de la Alianza Verde también Entonces, esta es la terna La Alianza Verde